Nazario Moreno González, alias El Chayo o El Más Loco, fue un miembro fundador de la familia michoacana y posteriormente líder de la organización criminal Caballeros Templarios. Algunos testimonios indican que este criminal murió al parecer en tres ocasiones. Originario de Apatzingán, Michoacán, donde nació el 8 de marzo de 1970 a Nazario Moreno, a sus siete años resbaló mientras jugaba en un río. Cayó en el agua y se golpeó la cabeza con una piedra. Del agua lo sacaron inconsciente según la historia. Su madre rezaba para que un milagro le devolviera a su Chayo y tras varios minutos reaccionó. A los pocos años, cuando era adolescente, en un partido de fútbol le fracturaron parte de la cabeza y tuvieron que colocarle una placa. Su leyenda cuenta que desde entonces comenzó a escuchar voces que creyó divinas. Hasta aquí, Nazario Moreno ya había muerto dos veces y resucitado. Posteriormente se informó falsamente que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en 2010. Pero esta afirmación fue desacreditada cuando el 9 de marzo del 2014, funcionarios del gobierno confirmaron su muerte en un tiroteo en el estado de Michoacán. Se cree que Moreno fue uno de los comandantes originales del Cártel del Milenio y que contribuyó en gran medida a la reputación de ocultismo de la familia michoacana. Así como meditaba, asesinaba, torturaba y cortaba cabezas por justicia divina. Como justificaba en los mensajes que dejaba junto a sus víctimas, por lo que fue catalogado como uno de los criminales más agresivos de México. También obligaba a sus iniciados sicarios a cometer actos de canibalismo. Así lo indicaron según testimonios que ofrecieron en su momento las autoridades federales. A El Chayo se le consideraba el ideólogo de la familia. Era una especie de pastor religioso que aconsejaba a los sicarios a respetar a la población, pero al mismo tiempo ordenó eliminar sin piedad a sus enemigos. Uno de los fundadores era un individuo que había vivido en Estados Unidos y estuvo preso por narcotráfico allá, pero cuando llegó a México llegó con un espíritu como de pastor, predicador, de predicador. Y parte de su fama y el conocimiento que tenía la gente de él era lo que se llamaba el evangelio de San Nazario, así se llamaba. Se convirtió en predicador y narcotraficante. Hasta escribió un libro con sus pensamientos y su filosofía. Lo tituló Pensamientos y todo aquel que entrara a la organización estaba obligado a leerlo. Era como una especie de libro de superación personal, en donde le daba consejos de cómo comportarse, pues incluso de educación, ante la vida, etcétera, etcétera. Y sobre todo de comportarse bien. Sin embargo, con los enemigos era implacable. No tenía nada que ver con lo que él escribía. Era parte de todo un proceso de iniciación que tenía que ver desde descuartizar y a veces preparar propiamente el corazón de sus víctimas, dijo el entonces comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Las autoridades afirman que en su zona de influencia fueron los estados de Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, donde abundan las extorsiones y secuestros contra empresarios, comerciantes y profesionistas. Su carrera como narcotraficante no era ubicada hasta en 2001, cuando la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, lo ubicó como uno de los principales lugartenientes de Carlos Rosales Mendoza, el tísico. Responsable del entrenamiento de sicarios y narcotráfico en Michoacán para el cártel del Golfo. Cuando el tísico fue detenido, Moreno González se hizo cargo de la organización. En 2006, el grupo rompió con sus antiguos aliados, los Zetas, y nació entonces el cártel conocido como La Familia. ¿Pero por qué era tan reconocido Nazario en la población? El Chayo, mediante su mensaje de predicador, reclutaba jóvenes adictos en rehabilitación. Posteriormente, algunos de sus principales colaboradores, como Rafael Sedeño, incluso organizaba marchas en contra de soldados y policías. Y también Servando Gómez, la tuta, quien hasta hace unos años solo era maestro de educación primaria. Me recuerdo que en una ocasión, un corresponsable me contó cómo fueron convocados a una conferencia de prensa con empresarios, ahí en Apatingán. Cuando llegaron, apareció el Chayo. O sea, el Chayo les dio declaraciones de cómo iban a atacar a los enemigos de la familia Michoacana, sobre todo los Zetas, y imponer su propia ley. Combinada con la violencia, el Chayo y los suyos, se convirtieron en una especie de benefactores de la comunidad. Brindaban empleo y protección a comerciantes. Hacían trabajo social y reclutaban sicarios, que Nazario manejó como apóstoles. El grupo cada vez más se hizo poderoso y distribuía metanfetaminas a países como China y Holanda. Para el 2010, parecía que el grupo delictivo La Familia Michoacana se desvanecía. Sin embargo, solo tenía una transformación, convirtiéndose en un grupo todavía más radical y violento. Un grupo que utilizaba cascos de guerreros romanos durante las ceremonias de iniciación y distribuía propaganda promocionándose como campeones de la lucha contra el materialismo, la injusticia y la tiranía. Era líder del pacto, tenía muchos seguidores, la gente creía en él, y sí, lo idolatraban como si fuera un santo en vida. Cosa totalmente errónea, pero, repito, tenía su figura, su estatua, como si fuera un santo de iglesia. A pesar de la muerte de Nazario Moreno en 2014 durante un tiroteo con fuerzas federales, su legado fue más allá del tiempo, porque a este capo del narcotráfico le bastaron 40 años de vida y supuestas muertes para convertirse en santo aún antes de morir, con una capilla construida en el poblado de Holanda, Patzingán, donde sus seguidores acuden a venerarlo.